Santa Colomba de Soboza es una localidad española situada en la zona Maragata de León. Está separada por más de 3.000 kilómetros de Plopdip, en Bulgaria, en los Montes Rodope, un joven de 38 años de edad y que prefirió permanecer en el anonimato, aseguró haber encontrado allí en mayo de 2001 una misteriosa calavera junto a un extraño objeto metálico. En esas mismas fechas un mastín leonés trajo en su boca este otro cráneo de características similares que ha estado guardado todo este tiempo en una caja de zapatos. Las similitudes entre ellos son sorprendentes y han tenido un inusitado eco en los medios de comunicación locales y comarcales después de que Año Cero divulgara su existencia. Los custodios del resto óseo hallado del león, Iván, Mónica, Elena y Víctor, han buscado ayuda para identificar a la criatura. Los escépticos, por su parte, relacionan el cráneo de Rodope con un fragmento del de una vaca. Hicimos la prueba. Adquirimos la prueba. Hicimos la cabeza de un ternero y la moldeamos de acuerdo a las instrucciones del Skeptic Magazine y el resultado fue decepcionante. No se trata del cráneo de una vaca por su tamaño ni del de un ternero. Refutamos experimentalmente la teoría. Los cráneos de Rodope y León, pues, siguen siendo un misterio.